Este es un video para transmitir entusiasmo y motivación. Este es un video para transmitir entusiasmo y motivación. Este es un video para transmitir entusiasmo y motivación. Hola, soy Víctor Pérez. ¿Te ha tocado asistir a una plática donde sabes desde el principio que la persona no te va a transmitir nada de entusiasmo y por el contrario te va a aburrir tremendamente? Hola, soy Víctor Toscano. Y puede llegar a ser un martirio total escuchar a este tipo de personas que hablan con un tono muy bajito, que se nota que no se preparó, porque no sabe transmitir esa energía, esa seguridad para motivarte. O que de su bolsa, del pantalón trasero, sacan una hoja y te dicen Hoy les voy a hablar acerca de bla, bla, bla. No abraza a las personas. Mejor siga los pasos que te vamos a dar en este video. Lo que te vamos a compartir aquí te va a permitir entusiasmar y motivar realmente a las personas, porque es la emoción la que mueve a la acción. Un punto muy importante va a ser la manera en que tú te paras, tu presencia en el escenario, cómo te expresas y de qué hablas. Esa actitud que tú asumas ahí frente a tu público es lo que te va a permitir proyectar gusto, confianza y mucho ánimo cuando hables. Recuerda que de manera natural es muy raro que el público se encuentre emocionado. Por lo general están en sus problemas, están pensando en otras cosas y es tú deber traerlos a este momento y empezar a entusiasmarlos y a motivarlos. Porque es el entusiasmo lo que le permite a las personas abrirse, estar dispuestos a recibir tu mensaje de tal manera que no sientan como que fueron ahí a escuchar un sermón o un regaño, sino que al mismo tiempo que aprenden algo, se están divirtiendo. Además, esa va a ser la conexión contigo, como el orador, como el presentador, como el animador. Lo que sea que estés haciendo en ese momento te va a unir y te va a conectar con el público. En primer lugar, lo que vas a hacer es llegar y pararte con presencia, utilizando tu postura base, tal como Víctor y yo lo explicamos en un video anterior donde hablamos de qué hacer con tus manos al hablar en público. Específicamente, hablamos de la postura base en el minuto número 2. Así es, exprésate con aplomo, confianza y ten convicción en tus palabras, pero no pierdas esa calidez humana en tu presentación. Especialmente, practica y ensaya muchas veces tu apertura y tu cierre. El inicio es crucial, así como el final. Que tú lo sepas decir con esa seguridad y con esa confianza. Sonríe para que demuestres que estás haciendo algo que te da gusto hacer y que contagies esa felicidad hacia las personas que te escuchan. Es importante que ellos perciban que tú estás disfrutando ese momento, transmitiéndolo. Y si te cuesta trabajo sonreír, empieza a sonreír al menos con tu mirada, con tus ojos. Que de alguna manera ese entusiasmo que tú tienes, esa actitud positiva, tú logres transmitirla a las personas. Entonces, para entusiasmar a otras personas, primero tendrás que entusiasmarte a ti mismo. Tú puedes lograr esto siguiendo unos pasos sencillos. El número uno sería sentirte agradecido hacia algo. El que tú respires profundo y te sientas en este momento de agradecimiento, puede traer paz, tranquilidad y felicidad a tu rostro. Otra recomendación que te puede ayudar a generar ese entusiasmo y ese estado de ánimo primero, para que después lo contagies a todas las personas. Es lo que yo a veces hago, son algunos ejercicios para aflojar el cuerpo, relajarme, sentirme a gusto, tranquilo. Primero con algunos movimientos de mis manos. Estirarte un poco ayuda a mover el cuello y dar algunos pequeños saltos. Eso trae a tu cuerpo energía que después puedes transmitir a las personas que te van a escuchar. Yo también quiero saltar. También piensa en el impacto positivo que vas a causar en la vida de las personas que te escucharán. Así como hace un momento hice unos ejercicios saltando un poco y puedes notar ahora un poco más de energía en mí después de hacerlos para la demostración. Estos pasos yo los aplico en muchas de mis conferencias. En una en particular que acabo de realizar hace unos días, los apliqué junto con esto de visualizar el impacto positivo que yo iba a lograr. Y la diferencia que noté fue que esa conexión que logré con las personas fue mucho mayor que en otras ocasiones. Eso fue una gran satisfacción y es la prueba de que esto, así como funcionó a mí, puede llegar a funcionar para ti también. Utiliza tu adrenalina de manera positiva. Yo a veces visualizo como que estoy a punto de subirme a un juego mecánico y toda esa emoción que empieza a correr por mi cuerpo la canalizo hacia qué es lo que voy a expresar y qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a presentar y cómo lo voy a proyectar para conectarme con el público. Entonces, además de estos pasos que acabamos de ver, Víctor, ¿cuál sería una cosa más que podríamos utilizar o hacer para crear esa emoción en el público? La pasión por el tema. Esa pasión que tú sientes por el tema te va a permitir ser auténtico. Imagínate una persona que tiene poca experiencia para comunicarse, pero que tú le preguntas de su tema favorito que pudiera ser los deportes. Se va a explayar, va a ser auténtico, va a proyectar seguridad y confianza en todo lo que dice porque proyecta esa pasión que siente por el tema de que está hablando. Ahí están pues estos puntos. Ponlos en práctica y ve si te funcionan. Si te gustó este video, compártelo con alguien y ve a técnicashablarenpúblico.com, donde después de registrarte con tu correo de email, puedes recibir cuatro videos que te van a ayudar a hablar como un profesional. Este es el primero de una serie de siete videos que vamos a compartir contigo con los siete recursos emocionales para mover a la acción. Y en el próximo video te vamos a hablar de cómo utilizar el poder emocional de contar una historia inspiradora. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Recuerda, tienes que sustentar lo que dices, pero también debes poner ese toque emocional que te permitirá lograr el contacto con tu público para que ellos abran y puedan estar susceptibles a esa idea que tú les vas a dar para impactar sus vidas positivamente. Porque es la emoción la que mueve a la acción. Víctor Toscano.